son alarmas personales por cualquier cosa es buena la idea estos ya los más kawaii están 170 y súper buen audio aparte de que ya traen fm está padre hasta aparecen como galletitas no sé cómo tiene súper alta la tecla estos están en 180 son para computadora son rítmicas con el ritmo de la música bala el agua si van un caluroso saludo de parte de su canal novedades lupita y el de hoy estoy una vez más con esta tienda que lleva por nombre maíz ellos se dedican sobre todo a la electrónica y por supuesto nosotros solamente vamos a hacer actualización ellos están ubicados en eje central lazaro cárdenas número 55 b aquí en el centro chicas alcaldía cuauhtémoc y como mayor referencia les voy a decir que por supuesto todo esto es el eje central y aquí va a cruzar con calle victoria en la esquina van a encontrar el metro san juan de letrán y por supuesto allá está la torre latinoamericana está hermosa y por supuesto chicas vamos a pasar vamos a ver qué tiene la tienda para ofrecer también del lado opuesto allá vamos a encontrar la calle ayuntamiento en donde hay una parada de metrobús vale chicas voy a pasar vamos a ver qué hay en esta ocasión y nos va a atender la señorita Karen Karen buenos días buenos días por dónde empezamos vamos a empezar con las cosas de novedades ahorita tenemos todas las series las seriecitas miden tres metros y están a buen precio tenemos esta de bolitas la tenemos en 100 pesos esta de pinito en 45 pesos está como tipo copito en 45 esta de pinzita para las fotos para los mensajitos esta la tenemos en 55 todas alrededor de tres metros o van cambiando no todas miden lo mismo aproximadamente miden tres metros esta también de lucecitas está en 45 y esta en forma de abejita esa qué precio esa está en 87 pesos también tenemos este de este lado lo que son igual series tenemos de estrellita esta la tenemos a un precio de 90 pesos 10 metros 100 focos también tenemos esta como es luz led igual mide 10 metros y tiene 100 focos y está en 49 pesos de este lado tenemos como esta cascada de colores esta está en 110 mide tres metros y medio y las caídas son cortitas verdad nada son como de dos metros aproximadamente tenemos esta de estrellitas está en un precio de 135 pesos tenemos esta red que mide tres metros por dos de largo esa la tenemos en 130 es que están dobladitas miren pero si son largas ahí está y recorre toda esta parte hasta acá así es tenemos también esta cascadita que es de lunas con estrellas la tenemos en color blanco o luz cálida o así de colores esta está en 140 ahorita es todo lo de novedad que nos acaba de llegar y aparte también tenemos variedad de bocinas lámparas tenemos este nuevo modelo que nos llegó de lámpara que brillan súper padre iluminan bastante bien son touch además y son recargables ahorita ésta está en 110 en forma de sol de luna cuéntame aquí cómo trabajan sus mayoreos nosotros manejamos tres piezas iguales o cinco diferentes poder este de toda la tienda en algunos productos tenemos algunas cosas que son de ofertas esas no llevan garantías pero aquí pueden sacar su mercancía y se les hace el cambio aclaró las ofertas no es porque traigan defectos vengan mal y nada solamente es mercancía que quieren mover ya qué más hay tenemos lamparitas también leones ahorita nos llegó este modelo de letras en forma de esta está en 80 pesos los unicornios el arco iris qué precio estos están este 95 en 90 y en 90 pesos y hay muchos modelos en realidad ustedes vengan directamente a la tienda y pueden estar escogiendo está por ejemplo lo que es me gusta el brazo de lámpara de un poco ésta también es un poco de colores pero es bluetooth le puedes poner música ahí la puedes acomodar donde tú quieras es móvil ok qué precio este está en 160 el brazo y en 155 la bocina este tiene diferentes cambios de colores blanca por si la quieres utilizar como foco normal también lo puedes hacer tenemos esas bocinas de la marca quimiso son originales de 215 en 200, 235 más grandes 460 estas este traen micrófono todas para karaoke para cazar aparte de que son bluetooth usb micro sd tenemos también esta que es de 8 pulgadas es más grande está en 600 pesos igual tiene para micrófono usb tenemos este tamaño que es más grande está en 700 pesos este trae para doble micrófono o sea nos la van a probar para que ustedes la chequen pero obviamente cuando vienen pues ya les hacen todas esas pruebas para que ustedes se vayan contentas y contentos con lo que están adquiriendo tiene excelente audio no se distorsionan no esto está en 700 pesos ahora por ejemplo para los foráneos cuando hacen un pedido les dan garantía como es eso si les damos garantía nuestra garantía es de 30 días ok por defecto de fábrica me gusta la idea por ejemplo este modelito me gusta este es un proyector astronauta pero apenas este lo trajeron como de muestra todavía no llega todavía no llega o sea se está dando su lugar apenas viene apenas viene está precioso y me imagino que va a venir en diferentes colores ok nada más es como que una muestrita para que vean lo que van a te va a llegar apenas estas de mollis están preciosas estas de mollis están en 85 pesos esta bocina viene muy completa porque trae para usb micro sd auxiliar 3.0 y aparte trae radio 0 muy bonitas para el regalo para ahorita para navidad tenemos 5 diseños diferentes 85 pesos mayoreo 98 pesos y solamente quieren una pieza y pueden escoger la que quieran verdad así es lo que guste tenemos aquí bueno más pequeñitos de diferente tamaño igual a súper buen precio de 85 pesos este de 110 de 69 oye y por ejemplo ustedes manejan así como por caja master por docenas si manejamos todavía mejoran más el precio claro manejamos este dependiendo de la cantidad es como les van haciendo el descuento acá tenemos más modelitos de bocina pequeña casi esto principal es pura bocina pequeña desde cuál sería tu bocina más económica la más económica que tengo es de 49 pesos ahorita se las vamos a mostrar es un unicornio ahí está y también portacelulares portacelulares para el auto tenemos para la rejilla para el retrovisor para el este para brisas para el tablero de plástico de metal de plástico de metal muy kawaii para moto muy formal no sé como ustedes lo necesiten estos de arriba desde 58 pesos tenemos estas basecitas también para el celular que son gastronautas estas las tenemos en 29 pesos y tenemos varios diseños acá también tenemos más modelo de bocina estos modelitos son nuevos el de retrovisor este está en 99 pesos también estos también estos y este en 109 ah ok 109 los ositos muy cute tres colores diferentes así es estas son marca maíz todo es marca maíz y tiene súper bueno tiene buen audio la verdad acá tenemos más bocinitas de este lado esta ya es con micrófono inalámbrico o sea este prende y tiene su micrófono inalámbrico me gusta mucho ahorita para regalo de 6 de enero chicas para los adolescentes jovencitos así está padre la idea este que es bueno que precio esta sale en 180 millones Y esta es una bocinita en forma de elefante También tenemos diferentes colores Viene verde, rosa, azul y color negro Ok, ya le agarré forma y es para el portacelular Para estar viendo los videos y así ¿Estos qué son? Estas son bocinas para computadora, pero son de agua Están un poquito extravagantes Sí Pero en realidad eso es lo que más llama la atención, miren Estas están en 180, son para computadora Son rítmicas, con el ritmo de la música va el agua Están padres, qué precio Ese es en 180 mayoreo Mientras esté tocando la música, dependiendo los tonos Los colores Ay, me gusta Esta en 180 ¿Y la negra igual? Sí, tenemos dos colores, lo que es negra y blanca Acá tenemos igual más modelitos de bocina Tenemos desde cilíndricas, cuadradas Este... De todos los colores También en forma de teléfono, de 99 pesos 85, 90, ¿cuál? Esta de aquí Ah, abajo Esta es este, bocina Ok Esta de oferta, 99 pesos Ahí está Esta, por ejemplo, también me llama la atención ¿Esta? Esta, redondita Esta Esta es contra salpicaduras Es pequeña Es este... Tal vez para tenerla en el baño Tiene luz En esta parte de aquí abajo Y es rítmica Y es rítmica Con la música Ahí está ¿Qué precio? Esta está en 115 Muchos modelos, chicas Ustedes vengan La tienda está ahorita Bien, bien surtida Con modelos nuevos Ya preparados Para esa temporada De diciembre ¿Estas de arriba? Estas de arriba Son este... Igual cilíndricas Igual tiene luz USB Este... Radio FM Tienen muy buen sonido 120 pesos 130 en las cuadraditas Esta está Esta es para moto O para bici Y es desmontable Este nada más Lo puedes dejar en la moto O en la bici Y quitas tu bocina La guardas Y al siguiente día Igual ya la La vuelves a montar Ahí está ¿Qué precio? Esta está en 130 Este también es Nuevo modelito Como en forma de No sé De una nave O no sé Esta está en 125 Y también tiene luz Tenemos tres colores diferentes Que es rojo Como cafecita Y la blanquita Me recordó una película Sí Esta también Es una bocinita Esta ya trae espejo Ándale Esta está en 115 Esta es la bocina Que mencionábamos Que es desde 49 pesos Trae USB Micro SD Es en forma de Unicorn Prende el cuernito Está padre Y está pequeña Así es Y diferentes colores En 49 pesos Es nuestra bocina Este Más económica Que manejamos 49 pesos Chicas De todos los presupuestos Van a encontrar aquí Aquí de este lado Tenemos bocinas Más grandes Como para Llevar No sé Al bañar O a la playa Tenemos igual Estas Que ya cuentan Con su micrófono Inalámbrico También Trae su micrófono Inalámbrico Este ya trae micrófono Y trae su control También Esta la tenemos En 660 Es original Y esta en 740 Tienen super Buen audio Buen buffer Buena Buen sonido Acá también Tenemos estas Grandes También También tenemos Pequeñitas Tenemos Rockola Esta Prende Tiene lucecitas Apaga la luz Prende Es AMFM Aquí vamos a Prender el radio Ok Este Pero acá dice Conexiones Y de ahí No, conexiones Mijo Bueno, igual Tú no vas a pasar Porque eres peruana Ok Esta la tenemos En 370 Tenemos dos colores Es roja Y dorada 370 370 Tenemos esta Que es un poco Más retro Más grande Esta está En 415 Igual AMFM USB Micro SD Y aquí está Ahorita para el detalle Regalo Está excelente 415 Esa De este lado Tenemos bocinas Que son En barra Todas son barra Esta en 168 160 270 256 Y 195 Igual Es pura bocina La tenemos Esta en 125 Esta de oferta 169 AMFM Tenemos esta pequeñita Tenemos estas Que se pueden vincular Dos entre sí Ok Para tener Los diferentes Conexiones Tenemos También en forma De Para poner Tu tableta Esta está En 128 Pesos Y estas Son como Lamparitas Bocinas También Prenden ¿Qué precio es esta? Esta está de oferta Y está en 89 Pesos Nada más Nada más De este lado De este lado Bocinas Retro AMFM Pero más Pequeñas Por si no quieren Algo tan grande También manejamos Lo que son Pequeñas Por decirlo Esta la tenemos En 177 Esta en 165 185 185 185 188 195 Esta que es Este Con disquito Esta la tenemos En 180 Y gira el disquito AMFM Y si quieren Algo más pequeño De la rocola Tenemos esta chiquita Igual tiene La misma función Y está En 220 Igual La tenemos En roja Y en dorada La tenemos Igual En forma De aguacatito En 125 Estas también Más pequeñitas Igual AMFM De este lado Tenemos AMFM Pero medianas Tenemos Desde 245 225 298 195 Esta de 380 Que es En barra Y De este lado Tenemos Estas que son En 67 Pesos En forma En forma De Taparrosca Tenemos Cuatro colores Diferentes Aquí Mucha más Variedad De bocina Esta es Una tienda Que se dedica Mucho Mucho A todo Este tipo De bocinas Y aquí Van a Poder Encontrar Diferentes Tamaños Formas Precios Bueno Infinidad De detalles Cangureras Para el Cinturón Este Por decirlo Este que es Como un Organizador De viaje Aquí puedes Meter tu Cablecito Tu cargador Este está En 65 Pesos Y Para las Vacaciones Nos llegaron Nuevos Modelitos De bolsitas Flotantes Para el Teléfono Para estar En la Alberca En la Playa Y no se Moje el Celular 18 pesos Mayor Por acá Van a Encontrar Ya las Bolsas Así Bueno Las series Ya empaquetadas Así es Como se Las van A entregar Y Tenemos Lo que Son Bolsitas De Regalo Tenemos El juego De cajitas De Tres Piezas Están En 35 Pesos Apilables Obviamente Y Tenemos Estas Bolsitas Desde 20 Pesos 25 Pesos Son Este Como se Me dice El material Como Realzado Tiene Como Brillitos Y Están Buenas Voy a Abrir Una Son Las Más Grandecitas 20 Pesos Para Ahorita Para Los Regalitos También Tenemos Lisas Lisas Y De Diferentes Colores En Color Rosa Tenemos Dorado Tenemos Blanca Ahorita Colores Navideños Este Se ve Como Tipo Vinipiel Están Padres Si la Tocas Si Está Padre Ok 20 Pesos Mayoreo Tenemos Esta Que Es Más Pequeña Para Regalo Más Pequeño Y Luego Por Acá Por Acá Tenemos Todo Lo Que Son Las Bases Que Mostramos En Principio Todas Las Bases Para Autos De Retrovisor Para Moto Tenemos Adaptadores Tenemos Cubos Tenemos Cables Calculadoras Es Están 75 Pesos Está Padre Hasta Parecen Como Galletitas No Sé Cómo Tiene Súper Alta La Tecla Viene Como Resaltadita Ajá Pero Se Me Hace Como Que Están Muy Bonitas Miren Ahí Están ¿Qué Precio? Esta Está En 75 Pesos La De Mayoreo Y También Tenemos La Científica En 45 Pesos Por Supuesto Ya Saben Que Ellos Manejan Mucho Cable Cubos Este Candados Para Moto Baterías Este De Emergencia ¿A Como Los Candados De Moto Este Este Está En 80 Pesos Es Con Alarma Es Son Bien Buenos Si Muy Útiles Por Supuesto Aquí Se Se Abre Para Poner La Alarma Lo Volteas Y Ahí Ya Está La Alarma Ahí De 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 Cable Manejamos Desde Lighting A Tipo C De Tipo C Cubos De Tipo C Ahorita Para Los Nuevos Modelos Que Ya Son Las Entradas Nuevas Por Ejemplo Manejan Para El Iphone Para El Iphone ¿Qué Precio? Tenemos Desde 22 Pesos 18 Pesos 19 Tenemos De Tres Metros También En 25 Tenemos Igual Variedad De Cubos Desde 30 Pesos Son Carga Rápida La Idea Es Que Vengan Y Puedan Estar Escogiendo Lo Que Estén Necesitando Tanto Para Revender Si es Que Tiene Negocio O Para Sus Compras Personales Así Es Ya Saben Que De Todo Les Pueden Ofrecer Por Volumen Y Se Les Mejora El Precio En El Dado Caso Que Ustedes Quieran Hacer Venta Con Todo Este Tipo De Producto Miren Por Acá Diferentes Modelitos Audífonos También Así Tenemos Audífono De Cable Desde Los 19 Pesos 18 Pesos 17 Pesos Todos Son Manos Libres Ahorita Nos Llegó Mucha Variedad En Audífono Tenemos Modelos Diferente También Manejamos Los Modelos Que Ya Vienen Con Entrada Tipo C Que Es Como Este Estos Ya En Que Precio Estos Están En 38 Pesos Y Este En 33 Pesos Ya Lo Nuevo Que Va Se Va Estar Moviendo Ya Ahorita Ya La Marjoría Ya Teléfono Este Con Entrada De Tipo C Universal Ya Le van A Llamar Audífono Este Es El Audífono Más Económico Que Tenemos Ahora Si Que Este Nada Más Es Puro Audífono Sin Manos Libres Ni Nada Está En 10 Pesos Es Super Vas Y Está En 10 Tenemos Audífono Para Iphone También ¿Qué precio? Este Está En Este Se Conecta Por Medio De Bluetooth 35 Pesos Y De Los Audífonos Marca Maíz ¿Cuál Es El Que Tú De Los Que Tú Recomiendas El Mejor Tenemos Es Este De Imán Manos Libres Control De Volumen Aquí Está Control De Volumen Este Es Como Imantado Y Tiene Super Buen Aura ¿Qué Precio? Este Está En 35 Pesos Y También Precios Están Recuerden Que Solo Tienen Que Llevar Tres Piezas De Toda La Tienda Y Se Les Respeta Su Precio Mayoreo Así Es También Tenemos Ahorita Mucho Modelo De Audífono De Bluetooth De Diadema De Este Lado Lo Tenemos Que En 215 189 El De Baloncito 145 El De Orejitas El De Popit 178 El De Animalitos En 185 El De Abajo Que Es El De Pollito El De Tigre Pandita Y Puerquito Ese Está En 175 El De Alado Tiene Duración De 10 Hora Está En 155 El De Alado En 175 Ya En Marca Maíz Estos No Para Hombre O Para Juvencitos En 175 El De Alado Está En 195 Pero Ese Trae Aislamiento De Sonido Tenemos También Abajo Para Caballero Está En 205 El De Alado También En 205 El De Colores Que Es Como Tipo Angry Beards Eso Está En 185 El 195 El De Tipo Cuadradito Ese Está En 112 Y El De Animalitos El De Aya En 165 Ok El De Ranita Está Precioso Puedes Pedir Que Nos Muestren Uno Si Ese Me Encanto Es Como Una Ranita Está Muy Metálica Es Marca Maíz Hay Cuatro Colores Diferentes Ese Miren Que Bonito Se Es Modelito Nuevo Que Características Tiene Es Bluetooth Este También Si En Dado Caso Trae Su Cablecito Por Si Se Te Acaba La Batería Lo Conectas Y Ya Está Super Padre Miren Como Viene La Diadema Este En 145 145 Nada Más Estos Ya Los Más Kawai Están 170 Y Super Buen Audio Aparte De Que Ya Traen FM Ajá Por Supuesto Tienen Muchísimos Modelos Todos Los Que Les Acabamos De Presentar Para Que Ustedes Vengan A La Tienda A Visitar Los Chicas No Se Lo Pierdan Bueno Continuamos Con Los Encendedores Este Electrónicos Son De Plasma Tenemos En Forma De Llaverito En 150 Este Es De Forma De Un Lamborghini Tenemos Este Modelo Que Es Más Sencillo En 138 Este Que Es De Huella En 155 Este Es Rasuradora Encendedor Tiene Los Dos Funciones Ajá Así Es Que Precio Este Está En 199 Tenemos También Este Que Es Contra Agua Este Está En 135 Trae Luz Y Lámpara Igual Forma Este Otro Modelito Que Se Explore En 110 Igual Es Contra Agua Este Es Un Poco Más Grande Igual Contra Agua En 130 Tenemos También Esta Rasuradora En 58 Pesos Esta Nada Más Para Quitar Como La Barba O El Bigote Y Esta Que Es Más Para Pelo Para Hacer Formas Esta Igual Está En 58 Pesos De Este Lado Más Encendedor Este Modelo En 107 140 155 155 135 155 Y De Calavera Por Acá Llaveros Estos Son De Resistencia 118 Este En 160 158 Otro De Calaverita En 122 De Este Lado Voy A Mostrar Lo Que Son Todo El Audífono De Bluetooth Miren En Cuánto Mira Tenemos Este Por Decirlo De Oferta Está En 115 Pesos De Ahí Tenemos Este 163 195 195 De Dinosaurio Este En 185 Que Es El Perrito Puck Gatito Negro Panda Y Puerquito Y Pueden Escoger El Que Les Guste Verdad Este En 155 Este En 155 Este Que Es El M19 Este Está En 76 Pesos Es Con Powerbank Este Que Es El M90 En 86 Pesos Sale Muy Bueno Igual Es Powerbank Este Que Tiene Como Las Para Agarrar Agarrar La Orejita En 130 130 145 147 Miren Como Viene Este Diferentes Modelitos Esta Es Una Batería Powerbank De 10.000 Amperes En Forma De Bueno Tiene Como Figurita Y Lámpara Esta Esta En 340 Esta Bocinita Que Es En Forma De Galletita Esta En 98 Pesos La Tenemos De Oferta Tenemos Estas Bocinitas También 79 Pesos Son Mini Tienen Muy Buen Audio Y Estas De Calaverita Son Nuevos Modelos En 89 Pesos Diferentes Colores Así Voy A Mostrar Lo Bueno Estas Son De Plástico Estas Las Tenemos En 125 Pesos Estas Que Son De Cerámica 109 Pesos Solamente Es Para Mantener El Té O La Bebida Caliente Estas Están En 55 Pesos La Base Es Inalámbrica Para Cargar El Teléfono Normalmente Pues Se Carga Lo Que Es Iphone O Gama Alfa De Este Lado Tenemos Lamparitas Esta Por decirlo En forma De Camarita Es Con Sensor Tiene Varios Cambios De Luz Y Esta Está En 89 Pesos También Trae Para Como Para Enfocar Si es Menos O Más También Trae Enfoque Así Como Estas Tenemos Estas Varias Que Son De Minero Para Tenerlas En La Cabeza Todas Son De Luz LED ¿Qué Precios? 50 55 65 Y 89 Son Súper Económicas Así es Tenemos Esta También Que Es Una Lucecita Para Bicicleta Esta La Tenemos En 95 Esta También Es Una Lucecita Para Bicicleta Y Está En 80 Pesos También Tens Manejamos Lo Que Son Focos Para Motocicleta Los Tenemos En 88 Pesos Estos Van A La Batería Cada Uno En 88 Pesos Tenemos Este Nuevo Modelo Que Son Bocinas Para Motocicleta Trae Dos Bocinas Trae Alarma Y Este Para USB Y Para Micro SD Esta La Tenemos En 132 Vienen Las Tres Cosas Acá Tenemos Más Lamparita Esta Es Como Más Para Casa Para Tenerla En Emergencia Trae Dos Luces Que Es De LED Y La De Aquí En Frente Esta Está En 55 Pesos Tenemos Los Aritos Que Son Básicos Para El Teléfono Para Las Fotos Estas Están En 25 También Lámpara Para El Clóset Que Estas Son De Censor Se Apagan Y Encienden Para Tu Clóset O Para Algún Lugar Oscuro Que Para Abrir También Tenemos Las Alarmas Personales Estas Están En 40 Pesos Son Alarmas Personales Por Cualquier Cosa Es Buena La Idea Esta Es La Bocina Foco Que Les Mostramos Desde El Principio Trae Su Control Trae Sus Cambios De De Luces También Y Los Pizarrones Mágicos Tenemos El Grande En 58 Pesos Y El Pequeño En 48 Pesos También Controles Para Los Teléfonos Con Ventilador Para Los Juegos Este Lo Tenemos En 75 Este En 28 Y Este En 15 Pesos Este También Manejamos Lo Que Son Algunos Modelos De Fundas En Carpetas Tenemos Desde 7 Pulgadas Para iPad Para Samsung Este Tenemos Desde 40 Pesos 55 Manejamos Lo Que Es El Uso Rudo Desde 140 165 Ya Sería Cuestión De Que Preguntaran Por Los Modelos Que Gusten También Tenemos En Forma De Gomita Como En Forma De Audífono Estas Las Tenemos En 175 Pero Igual Sería Que Checaran Su Modelos Eso Es Lo Importante En Este Tipo De Producto Por Último Quiero Mostrarnos Las Cosas De Novedades Que Nos Llegaron De Jueguitos Ajá Tenemos Desde Cajas Registradoras Hasta Juguetitos Para Bebes También Este Por Decirlo Esta Esta Pista También ¿Qué Precios Noventa Pesos Por Decirlo La Pista De Carritos Está En Dos Sesenta El De Patitos Está En Noventa Pesos Este Son Los Patitos Y Van Este En Caliendo Ajá Esta Que Es Para Los Bebes En 185 El De Arcos Este Está En 3 40 El De Arco Para Dos Personas En 3 85 Y Este Que Es Como Lego En 310 Es Mucho De Lo Cuentra Ubicada Aquí En El Eje Central La Tienda Se Llama Maíz Ellos Son Pues Fabricantes Tienen Muchísimo Producto En Electrónica Y Están Ubicados En El Eje Central Lázaro Cárdenas Número 55B Aquí En La Colonia Centro Ustedes Hacen Envíos Hacemos Envíos A Toda La República Manejamos Lo Que Es Rec Pack 235 La Caja Obviamente Tiene Una Medida Un Peso Pero Ya Nos Organizaríamos A Acoplarlo A Que Se Hagan Menores Cajas Ajá Tienen Algún Monto Mínimo Para Hacer Pedidos No Hay Mínimo Lo Que Quieran Nada Más Que Se Hagan Cargo Del Costo De Envío Así Es ¿Cuáles Son Sus Horarios De Atención Aquí En Tienda Estamos De Lunes A Sábado De Diez De La Mañana A Seis Y Cuarto De La Tarde Estamos Aquí Para Atenderles Y Sus Formas De Pago Manejamos Desde Tarjeta De Crédito Transferencias Depósitos Efectivo Por Supuesto Es Bien Recibido Nos Van Estar Esperando Para Ofrecerles El Servicio Que Ustedes Se Merecen Y Nos Atendió La Señorita Karen A Quien Le Hasta Luego